Coloca como secretario de Seguridad Pública a García Luna, eso era su brazo derecho. Entonces, los muy cretinos ahora o desinformados nos dicen, ¿y qué estás haciendo?, ¿por qué no resuelves el problema?, esa doble moral, esa hipocresía es lo que más molesta. Ahora, nosotros estamos enfrentando el problema atendiendo las causas, que haya trabajo, que haya producción, que se atienda a los jóvenes, que no haya semilleros para que los jóvenes sean enganchados por la delincuencia. Y hemos ido avanzando y tenemos confianza de que esta estrategia nos va a terminar de dar resultados.